Hay momentos de mi vida que yo guardo en mi memoria Que yo tengo, que yo quiero, porque nunca volverán Son momentos que a mí llegan, de todo tiempo y lugar Son momentos que si pierdo, nunca volveré a encontrar Uno son de compañía, otro son de soledad Uno son de sol y risa, otro son de oscuridad Y son mi pasado, son mi verdad Y conmigo seguirán Son los que me dicen, no vuelvas a caer Mientras más vivas, más recuerdos tendrás Quiero el nombre de mi juego, es vivir en el pasado Es vivir en el presente, hacia el futuro caminar Realizar aquellos sueños, imposibles de contar Que eran parte de una noche, que se iban a despertar Eran sueños de conquistas, eran sueños de volar Eran tantas cosas nuevas, eran ganas de cantar Y son mi pasado, son mi verdad Y conmigo seguirán Con los que me dicen, no vuelvas a caer Mientras más vivas, más recuerdos tendrás Mientras más vivas, más recuerdos tendrás Mientras más vivas, más vivas y más Warren